25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Y ¿Por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señores y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un debate más A una conversación más sobre el Chile que viene aquí a través de las pantallas de Vive Sin Filtros ya está en el aire y tú puedes verlo por supuesto a las 21 horas todos los días Aparte de las pantallas de Vive, lo ves a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV Ahí están todos los programas que hemos hecho Cerca de 70 programas ya a estas alturas con temas específicos en cada una de nuestras entregas Y hoy vamos a hacer un programa especial porque las elecciones están acá, a la vuelta de la esquina Se nos acercan a pasos agigantados Y queremos hacer una suerte de síntesis de lo que han sido gran parte de las conversaciones que hemos tenido acá Tenemos dos invitados que son candidatos a la convención constitucional Y les vamos a preguntar ¿Cuál es la constitución que imaginan? Ese es el tema, bastante abierto el del día de hoy, ¿no? En donde vamos a dar vuelta en torno a los principios generales En torno a la nueva Carta Fundamental Y queremos saber cuáles son las ideas, cuál es el vuelo, cuál es el sueño De dos de los aspirantes justamente a ser parte de la nueva convención constitucional Así es que los invitamos a todos y a todas a que se preparen para el programa de hoy Pueden hacer sus preguntas, estampar sus dudas a través de nuestra cuenta de Twitter Por supuesto que es Sin Filtros y en Bajo TV también Por ahí los leemos y vamos comentando lo que ocurre con nuestros panelistas y nuestros invitados Cancha abierta en el día de hoy ¿Cuál es tu constitución? Le preguntamos a los invitados de hoy Como siempre, esto tiene un informe que le da contornos hoy día un poco más amplios A la conversación que nos convoca Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Sin Filtros La génesis de este proceso constituyente que se inicia con la votación de este fin de semana Se encuentra en la crisis de legitimidad de nuestro sistema político Lo que quedó en evidencia el 18 de octubre del año 2019 Los pingüinos el 2006 El movimiento estudiantil por la gratuidad el 2011 Nomás AFP el 2016 Y el gran movimiento feminista del 2018 Que fueron los antecedentes de este estallido social La crisis, ampliamente masticada por los medios de comunicación Y explotada hasta el hartazgo por las redes sociales Concluyó en un acuerdo por la paz y la nueva constitución El 15 de noviembre del 2019 El 24 de diciembre de ese mismo año Se reforma la constitución para dibujar el país que soñamos A través de un proceso constituyente El 78,27% de los ciudadanos votó por el apruebo Definiendo, además, que el órgano encargado de hacerlo Sería la convención constitucional Que se impuso a la opción de convención mixta Por un 78,99% de los votos Los constituyentes tendrán nueve meses Para presentar un nuevo texto constitucional Pudiendo ser ampliado por tres meses más En una sola oportunidad De esta manera, a mediados del 2022 El país vivirá un nuevo plebiscito de salida Para aprobar o rechazar la nueva constitución Muy bien, ahí está el informe del día de hoy Ya estamos listos y dispuestos Para iniciar este programa especial Este programa de síntesis Donde vamos a englobar Vamos a dibujar en general La constitución que se plantean Y que esperan nuestros invitados del día de hoy Que ya les presentamos a continuación Parto por el panel rápidamente Por las damas, la señorita Nathalie Campuzano ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Y contenta de hoy día hablar y pensar Esa nueva constitución que queremos Para todos y para todas Con un Estado de mejor cuidador también Con un nuevo modelo de desarrollo Que sea coherente con el medio ambiente Y sin duda también Garante de muchos derechos sociales Que hoy día se han reflejado La profunda desigualdad que tenemos en Chile Eso es, le vamos a preguntar a nuestros invitados ¿Qué garantizamos? ¿Cuáles priorizamos? Que es una gran conversación Que suele darse en este panel Y que suele empujar A quien presento a continuación Las prioridades Magdalena Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Iván Feliz de estar acá en un tema Que es como el sueño del pibe Para cualquiera que esté en este programa O sea, la constitución que queremos La constitución que soñamos Aquí entran todos nuestros deseos En este tema Son importantísimos Que se nos vienen Yo obviamente abogo por una La prioridad La importancia fundamental De la persona en la constitución Que el Estado esté al servicio De la persona La protección de la familia De los derechos preferentes De los padres Para educar a los hijos En fin, son montones de cosas Que no voy a ratear acá Pero ese es como mi motor Mi leitmotiv de este programa Vamos a ver cómo le va Con una de nuestras invitadas Que es experta en temas En educación Nos vamos a pelear Vamos a ver qué le dice Saludamos de inmediato Al secretario general del PPD Que nos acompaña nuevamente acá Geógrafo de la Chile El señor Sebastián Vergara ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación Tremendo programa que vamos a tener hoy día Y si me preguntáis Tres prioridades Una constitución descentralizadora Ya Feminista Y medioambiental Que se haga cargo De lo que le hemos dicho Lamentablemente al medioambiente Mire, ¿eh? ¿Cómo está con la caída de la escalera? ¿Se puede mencionar ese tema De forma parte de su vida privada? Ando parchado entero Ando parchado entero Perfecto Pero aquí estamos Perfecto, muy bien Está como partido político Parchado entero Saludamos de inmediato Al señor Francisco Javier Orrego El hombre que hace la bajada constitucional Habitualmente en este programa ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván Contento del tema Creo que es un tema muy abierto Y vamos a tener que tener La capacidad política De poder delimitar Algunos principios generales En torno a los cuales Se va a dar la discusión Desde ya me sumo Completamente a las palabras De mi amiga Magda Miller La importancia del estado Servicial El rol de la persona De la familia Y le sumo Dos o tres puntitos interesantes Libertad de emprendimiento Para nosotros Muy importante Protección total De la propiedad privada Que es un tema Que es un tema Que para nosotros Muy relevante Y subsidiariedad Este querido concepto Que yo siempre recalco En cada uno de los programas Que por más que lo quieran cambiar No lo van a poder cambiar Upa Tira una bravata ahí Francisco Javier Orrego A todos los que van a ser Electos en los próximos días A todos y todas Claro Valeria Yáñez Actriz Profesora E investigadora teatral El 2011 Fue parte del Movimiento Estudiantil Como dirigente Luchando por la Educación Gratuita Y de calidad Actualmente es candidata Por el Distrito 13 Muy bienvenida Muchas gracias por estar acá Muchas gracias Iván Muchas gracias por la invitación Como decía también La presentación Eso es lo que queremos Mantener en alto Las demandas que hemos puesto Desde el 2011 Las demandas de la rebelión De octubre Terminar con el saqueo De estos 30 años Y ese es el proyecto También del país Que queremos construir Y que queremos hoy día Obviamente discutir En este programa Así que muchas gracias Por la invitación Vamos a ir más en específico Y por supuesto Claramente Temas particulares Y todo aquello Rodrigo Rettig Abogado Magíster en Política Y Gobierno Secretario General Del Partido Ciudadanos Actualmente es candidato Por el Distrito 12 Rodrigo Rettig Bienvenido Muchas gracias por estar acá Muchas gracias a ustedes Por la invitación Muchas gracias Iván Bueno Este es el tema macro Yo creo Y todos nosotros Como bien dijeron por ahí Este sería el programa ideal Porque al final Podemos entregar O poner a disposición De la ciudadanía Cuál es nuestro sueño Y nuestra teoría de justicia Porque Es muy relevante Comprender que una constitución No tan solo Dice relación a los derechos sociales Y a la parte orgánica O la sala de máquinas Que se llama Sino también Podemos discutir En un preámbulo Cuál es la teoría de justicia Sobre la cual se va a construir Va a discurrir Esa normativa constitucional La teoría de justicia ¿Y eso usted cree Que va a ser tema De discusión previo? Por supuesto que sí Y a mí me encantaría Si yo soy electo Y los habitantes Del Distrito 12 Permiten De que yo pueda representarlo Estar en la comisión Porque yo creo Que esto va a funcionar Por comisiones Estar en la comisión Del preámbulo de la constitución La constitución suiza Por ejemplo En su preámbulo Establece De que La libertad Debe ser efectiva Y ahí Pancho Está en el Instituto de Libertad Y la derecha Comprende la libertad Solo desde una perspectiva Cuando yo digo La palabra blanco Yo me refiero al color O me refiero a la puntería Para disparar algo Mire Cuando usted habla de libertad Usted también tiene esa ayuntiva Y la derecha Siempre ha entendido La libertad Desde una perspectiva Desde una sola perspectiva Y la izquierda Más totalitaria Siempre ha entendido La igualdad Como un fin Y la igualdad Que busca uno Como representante De la centro izquierda Es la igualdad De todos En al menos algo No la igualdad De todos en todo ¿Me explico? No es la igualdad Norcoreana No es la igualdad Venezolana No es la igualdad cubana Es la igualdad De todos en al menos Dignidad Y principalmente Derechos sociales Propendiendo que Si la política pública Vaya avanzando Hacia la consecución Y la consagración De ella Qué interesante Porque me da la posibilidad De partir justamente Por eso mismo Y preguntar De nuestra invitada Si comparte la mirada De libertad Del candidato De ustedes Van más por el todo ¿Cómo lo ves? O sea Cuando nosotros Hablamos de libertad O de igualdad O incluso De redistribución De esta nueva noción De Estado Que muchos también hablan Nosotros vamos por una Igualdad para todas Y todos Nosotros planteamos Hoy día Nuestro proyecto De país Que todos podamos Ganar lo mismo Que todos podamos Tener el derecho Al trabajo Y ahí nosotros Tenemos un proyecto De vivir el tiempo Entre ocupados Y desocupados Porque muchos Hablamos hoy día De que se ha emparejado La cancha De que se ha avanzado En las desigualdades En Chile Durante los gobiernos De la exconcertación Y todo esto Es 30 años En el fondo Y lo que nosotros Queremos hoy día Entrar a discutir En este proceso Constituyente Y no solamente En el proceso Constituyente Sino en todos lugares Es que queremos Una igualdad Para todos y todas Efectiva Es decir Que nosotros Podamos decidir De qué tipo De educación queremos Que nosotros Podamos tener Los derechos De todos los medios De producción Ahí nosotros Tenemos una diferencia Muy grande aquí Porque nosotros Queremos Y exigimos también Que los medios De producción Terminar con la propiedad Privada de los medios De producción Para poner todas Las ganancias Al servicio A la gran mayoría Porque pensemos Hoy día A propósito De la discusión Tenemos que dar La discusión De un sueldo mínimo Tenemos que dar La discusión De un sueldo mínimo Porque si es que Nosotros no hubiéramos La discusión Del sueldo mínimo Tendríamos a la gente Trabajando en la miseria Porque eso es lo que Ha hecho hoy día Los empresarios Y que creo que hoy día La pandemia Lo ha demostrado Evidentemente Que Piñera aumentó Su ganancia En un 11% Mientras Los que venimos pagando Los costos de esta crisis Somos las y los trabajadores Y desde ahí Yo me paro también Esta candidatura Es una alternativa De las y los trabajadores Soy trabajadora de la salud Vemos como hoy día Los hospitales Se caen a pedazos El sistema público Se caen a pedazos Y toda la política De las concesiones hospitalarias Lo que fue el plan auge Y todas las políticas De la administración De la herencia De la dictadura Que hizo la concertación Lo que vino a hacer hoy día Es mostrar un sistema De desigualdad Hoy día en Chile Vivimos una profunda desigualdad Que no tiene que ver Solamente con terminar Con el neoliberalismo Sino con un sistema De conjunto Y ahí es donde Nosotros decimos Que queremos terminar Con el saqueo De estos 30 años Y donde está el problema En meterle la mano A los empresarios Justamente Y ahí es donde nosotros Queremos entrar a discutir Porque son quienes hoy día Se han enriquecido Y nos explotan Nos estrujan Para después seguir Ganando millones y millones Y luego Nos tiran leyes miserables Entonces hoy día Esa es un poco El proyecto político Que nosotros levantamos Rodrigo Reti Voy a ir contigo Y luego voy a abrir La palabra al panel 20 segundos Lo que pasa es que se marca De muy buena forma Las diferencias Que vamos a tener Con la derecha Y la diferencia Que vamos a tener Con la extrema izquierda Acá hay una disyuntiva Y yo hago una analogía Para explicar esto Nosotros teníamos Una taza de café Que no tenía Nada de azúcar Cuando hablo de azúcar Me refiero a Estado Resulta que necesitamos Echarle azúcar A esa taza Que no tenía nada Pero podemos echarle Tanta azúcar Que podemos hacer Intomable la taza de café Entonces La discusión que se viene Es fundamental Para entender De que si efectivamente La desigualdad Es un problema social Y aquí yo tengo láminas Que puedo mencionar Más adelante Que no es un sueño Mojado de la socialdemocracia Banco Mundial Fondo Monetario Internacional La OCDE La Organización de las Naciones Unidas Objetivo número 10 De desarrollo sostenible Reducción de las desigualdades Pero en la lucha De la reducción De las desigualdades Podemos irnos Efectivamente A un estado totalitario Y esa es la ponderación Esa es la tensión Que está en juego En tanto alejarnos de acá Pero al mismo tiempo No ponerle tanta azúcar Al café Que quede tomable Y perdamos todo O sea pongámosle Nutra Suite Entonces al café Y hagamos subcontrato Precarizamos las condiciones laborales Porque eso es lo que se hizo Durante todos estos años Precarizar las condiciones laborales A las mujeres Somos las que tenemos Las peores remuneraciones Los peores trabajos Las trabajadoras de aseo Las trabajadoras que viven El subcontrato Las compañeras hoy día Auxiliares Que están en los hospitales públicos Esa es la realidad Que ustedes están hablando Nosotros no queremos Distribuir la miseria Nosotros queremos En el fondo Una sociedad Donde todos podamos decidir Donde nosotros podamos tener Mejores condiciones laborales Y transformar de conjunto Porque es el proyecto hoy día Que se puso en la calle Cuando nosotros dijimos Que queremos terminar Con el saqueo de estos 30 años Porque no eran 30 pesos Eran 30 años Es justamente contra esa política Que nosotros estamos luchando Porque ustedes lo que hicieron fue eso Lo que pasa es que usted Tiene como fin Al Estado Y aquí mis amigos Tienen como fin al mercado Y el fin es la calidad de vida De las personas Disculpa Yo no tengo como fin al Estado Lo planteé justamente Si el Estado me provee El medio El Estado es un medio Y el mercado también es un medio Hay que ponderar a ambos Y dejar que ambos jueguen Pero irse para allá O irse para acá Solo quiero acotar Que el fin de nosotros No es el mercado No voy a hacer un gran speech ahora No es el mercado Sino que es la libertad individual Para mí ¿Qué es la libertad? Pero antes de nada Quiero preguntarte Valeria Porque yo ya he discutido estos puntos Con todos los candidatos De tu sector que han venido Y quiero ir después a eso Pero Perdón Las personas se preguntan en casa ¿Cuál es tu sector? ¿Quién te apoya? ¿Quién me apoya? Bueno yo soy parte del Partido Trabajadores Revolucionarios Una organización Que nos acabamos de legalizar Llevamos 55 candidatos a constituyentes A gobernadores regionales Por la región de Antofagasta Trabajadores del cobre Trabajadores de la minería Trabajadores de la salud Por el Distrito 13 El compañero Kevin Bustamante La compañera Brisa Galvez Compañeros profesores También son una lista de trabajadores Valeria a la izquierda del PC A la izquierda del PC Para que nos grafiquen Sí, somos croquistas ¿Dónde ha funcionado? De verdad te lo pregunto ¿Dónde ha funcionado Todas estas maravillas Que tú nos dices Que nuestro país es una cosa Una escoria Y tú quieres llegar A esta realidad Fantástica ¿Dónde ha funcionado? Te voy a decir solamente una cosa Yo no estoy dispuesta a vivir La vida que ustedes Me impusieron a vivir ¿Dónde te quieres ir a vivir? Te digo Ya hablamos de proyecto de país Hablamos de proyecto de sociedad ¿Verdad? Cuando nosotros decimos Que queremos vivir Una vida que valga la pena vivir Nosotros nos referimos A una vida Donde los viejos No tengan que seguir trabajando Limpiando Limpiando las plazas Dame algún ejemplo Mira, te voy a dar un ejemplo Hoy día en Colombia Hoy día en Colombia Hay una movilización Muy importante Donde el gobierno Su gobierno Que ha mutilado Ha asesinado El mismo de Duque El mismo de Sebastián Piñera Ya, pero seguimos alegando No, pero mira Te voy a decir algo De donde quieres ir a vivir Las movilizaciones Se vienen levantando Se vienen movilizando En contra del golpe militar En Meymar Las trabajadoras Vienen al frente Los estudiantes A nivel internacional Han discutido El problema de la educación En Estados Unidos En el corazón del imperialismo La policía no da más Porque viene Un movimiento antirracista Por los abusos A los derechos humanos Los abusos A la población negra Esa es la estrategia Que nosotros levantamos Y la fuerza De los trabajadores No, me doy un ejemplo Que podemos poner Sobre la ley Francisco Rengón Mira, la historia Sí ¿Quién te gustaría Escuchar el día de hoy Por lo menos ¿Cómo, perdón? Mi bajito Está de acuerdo conmigo El candidato Retic Que es de centro izquierda Aquí lo escribo Tan claro A ver Francisco, por favor Te quiero escuchar a ti ¿Por dónde crees tú Que debería ir esta conversación? Yo les pedí Yo les pedí a los panelistas En el día de hoy Que tuvieran una participación estelar También en la guía De este programa Porque al tratarse De temas abiertos Y Digamos La propuesta Que tiene que ver Con el vuelo De los candidatos Respecto a la constitución Que sueñan Que quieren Cuáles son las ideas Que llevan ellos A la constitución Me parecía muy importante Que los panelistas también Que han debatido Durante 70 programas Ya temas específicos Plantearan también Sus dudas Y sus preguntas ¿No? Francisco Primero Estoy muy contento Que el programa Se esté viendo A tal nivel De que nos llegan A revisar nuestras redes sociales Antes de venir el programa Para que sepan Que yo trabajo En el Instituto de Libertad Porque me han revisado Mi currículo Y estoy muy contento El programa se está viendo Lo segundo Es que Hacer un reconocimiento Creo que esto va a dejar Descolocado a alguno A la labor que realizó La concertación Durante estos 30 años De construcción De un modelo De desarrollo social De un modelo De desarrollo económico De un modelo De crecimiento Que le ha traído Prosperidad a nuestro país Que ha traído Un eje fundamental Que es la superación De la pobreza Que ha sacado Mucha gente De campamento Y para mí Hay que hacer Desarro conocimiento Porque finalmente Son los grandes grupos Los que van a construir Los acuerdos En esta nueva constitución Por eso yo Les deseo mucha suerte A los dos candidatos Veo muy difícil Que ambos lleguen A la convencional constituyente Realmente Pero creo que este espacio De debate Es super interesante Para que veamos Cuáles son las posturas Que ellos quizás Se van a quedar fuera O quizás enten Pero siendo Sin embargo Minoría Hablando ya De lo que son Los principios Constitucionales En un tema Que a mí me interesaría Mucho Y partir con esta Pregunta básica Que creo que es Lo más importante ¿Qué modelos miran Cuando ustedes Quieren redactar la constitución Y a qué países Le echan ojo ¿Por qué? Porque hay dos modelos Que hoy en día Están jugando a nivel mundial Esto yo lo he dicho En un par de programas Por un lado Tenemos el neoconstitucionalismo europeo Donde surgen las constituciones Con posterioridad A la segunda guerra mundial Con un fuerte control De los tribunales constitucionales En atención a la protección De la democracia También lo he dicho Porque los alemanes Quedaron muy locos Después de la segunda guerra mundial Y una vulneración Brutal de derechos humanos Por eso generaron Los tribunales constitucionales Para ser Contramayoritarios Y tenemos el proceso Constitucional que se ha dado En Latinoamérica ¿Cierto? Esto que Gargalera dice Que no es realmente Un nuevo constitucionalismo Sino que es un constitucionalismo Mestizo Pero que tiene ciertos elementos Que son centrales El plebiscito de entrada La asamblea constituyente Y el plebiscito de salida Entendiendo que la asamblea Constituyente en Chile Se descartó Y ese diario de la izquierda Más radical Lamentablemente Amigos nuevamente Perdieron Porque no van a instalar En la asamblea constituyente ¿Cuál de estos dos modelos Les gusta? Les gusta por ejemplo El modelo ecuatoriano El proceso que se dio en ese país El modelo que se dio en Bolivia Si les gusta por ejemplo El proceso que se dio En Venezuela en 99 O en Colombia en 91 Por ahí la constitución De la SEL del 88 Tú mencionaste la constitución de Suiza Un poquito de la constitución alemana El modelo del Estado Social Y Democrático de Derecho Frente a un Estado subsidiario ¿Por dónde ustedes parten Delineando sus principios generales? Que esto es lo más importante A ver Primero que todo Yo busqué a Pancho Porque yo comenté en Twitter Hace dos semanas atrás Algo bien equivocado Que él había dicho Respecto a temas de materia delictual Que también tiene que ver Con desigualdad social Que me comentan mucha gente Y no te acuerdo Yo me dedico al derecho penal Y estaba abordando Una circunstancia Que no era correcta Y por eso Llegué a él Y vi que Y por eso está desplazada Debería tirarle la boleta Porque está pasando por campaña Lo que Pancho hace es un falso dilema Él está poniendo Como que Hay que elegir Entre una constitución O un modelo de sociedad venezolana O un tipo de constitución Que sea absolutamente O modelo de sociedad Que sea más Libremercadista No amigo está mintiendo No es lo que le dije Le dije dos modelos Modelos neoconstitucionales europeos O modelos de nuevo constitucionalismo latinoamericano El asunto es súper sencillo En ningún momento amigo Te dije que optaras por un modelo venezolano Te estoy pidiendo que contraste Entonces te estoy pidiendo Opto por un modelo de socialdemocracia En donde en Francia Por ejemplo En Francia tiene sus problemas Ahí llegamos Llegamos a la respuesta Pero Francia tiene un lema estatal Que se llama libertad Y al lado de la libertad Está la igualdad querido Pancho Y la fraternidad Está la igualdad Y cuando hablamos de igualdad En consecuencia No necesariamente nos referimos a Venezuela Por lo tanto yo quiero ponderar Quiero ponderar a la igualdad Quiero ponderar a la igualdad Tanto como a la libertad Porque ambas Ambas son dos caras De una misma moneda Que se llama justicia Y ustedes Libertad y desarrollo Tú no eres de libertad y desarrollo Pero tu sector político Tu sector político Toda la vida Desde la dictadura Ha negado El tema de la desigualdad social Y mira Tus mejores amigos Desde el punto de vista de la economía Fondo Monetario Internacional El FMI advierte Que la desigualdad social Frena el crecimiento Banco Mundial Las diferencias entre riesgos y pobres No son solo de dinero Importante reducir las desigualdades Foro Económico Mundial The Economist El principal riesgo global de la década Es la creciente iniquidad económica Déjeme continuar por favor Deme 40 segundos más Business Roundtable Esto es donde está la gente Con más plata del mundo En Estados Unidos Jubilaron a Milton Friedman Dijeron que la ganancia Ya no era lo más importante Sino la sostenibilidad Y la relación con los trabajadores Y la igualdad Era un bien tanto No hemos contestado nada Iglesia Católica Está perdiendo tiempo Televisión Iglesia Católica Diagnóstico De la encíclica Laudato Si La inequidad planetaria Principal riesgo de la década Y con esto termino Sí Sí, por favor Dale Por favor Por favor Aquí usted tiene un gráfico Richard Wilkinson Epidemiólogo social de Inglaterra 15 años estudiando la desigualdad Los países que más prosperan Son aquellos que pondrán La libertad y la igualdad No aquellos que solamente Son libertad económica El primer país con desarrollo humano En el mundo se llama Noruega Que es 28 en libertad económica Chile es 16 Pero resulta que tiene El doble de impuestos Per cápita que nosotros Entonces este modelo Es fracasado Y ese modelo es fracasado Este modelo es el correcto A ver, quiero escuchar a Nathalie Quiero escuchar a Nathalie A ver, a ver Llegás con mucho panfleto Y llegás con mucho hita Y no saber diferenciar Lo que es un liberal patriaco De un liberal De la escuela de Chicago De no saber diferenciarme A mí que soy un ordo liberal Amigo economía social de mercado Oye, yo quiero Quiero felicitar Porque sí se agradecen Que estén impresos los gráficos No los videos A raíz de lo que hace también El sector De la derecha Que es Chalpe Quiero indicar que hoy día Pero yo no quiero bajar Como la pelota al piso Yo creo que es importante Hablar también a la ciudadanía Aquellos que quieren ser partícipes De esto Recordar que Hoy estar Que estos dos candidatos Están acá Nace a raíz del movimiento social Estudial Movimiento social Que está desde el 18 de octubre Y que la gente denunciaba Que la democracia actual No era una democracia Que lo representara Aparte más allá La representativa Que se entiende Pero si no Que quieren una participativa Y creo que hay varios elementos Que hay La primera pregunta ¿Cómo queremos abordar Esta nueva democracia En Chile? La segunda Tiene que ver también Como hemos hablado De los tipos de modelos Acá se hablaba Los chiquillos Instalaban el tema Que es lo más importante De nuevo modelo De cómo lo pensamos ¿Cómo lo pensamos? Un modelo social Un modelo subsidiario Creo que es importante también Atendiendo las dificultades Que tienen los territorios A raíz del modelo extractivista Puro y duro Que están en los distintos territorios Y que golpean a las comunidades Y creo que es necesario Hablar también De una transición justa De una forma distinta De este modelo Y a la vez también Las precariedades que tienen En las regiones Recordar que ustedes dos Van a ser no solamente Candidatos a su distrito Sino que de todo Chile Para construir una constitución Para todos los chilenos Entonces ¿Cómo abordamos Hoy día Esta problemática Que existe en materia De descentralización Que golpea con desigualdad A las regiones? Vale Perfecto Bueno Lo primero que me parece Que demostrar hoy día La desigualdad en Chile Con gráficos no da Sino que es evidente Como yo mencionaba En un primer momento Hoy día Lo que se está viviendo En plena pandemia Y crisis económica Que los ricos Han enriquecido Y los pobres Seguimos pagando Los costos de esta crisis Con nuestro retiro A fondo de cesantía Y con nuestro retiro A fondos previsionales Eso como primer punto Y luego Cuando nosotros hablamos De democracia O de modelo De En el proceso constituyente Ahí nosotros Somos muy críticos Hoy día El proceso al que vamos Y no solamente Porque La discusión constituyente La pusimos en la calle Con la rebelión de octubre Sino también Porque Si es que nosotros Hoy día No tenemos una asamblea Constituyente Justamente por esto Por la política De los consensos Y justamente Por decirnos Que solamente Hasta ahí se puede Y nosotros Cuando planteamos Modelo de sociedad Nosotros decimos Sistema unicameral Donde todos los Funcionarios públicos Ganen lo mismo Que una profesora Porque no pueden seguir Ganando sueldos millonarios Que puedan ser puestos revocables Y que los menores De los mayores de 14 años Digo puedan ser votar Y ser votados ¿Por qué? Porque fueron los que saltaron Los torniquetes Y hoy día no van a poder decidir Cuando nosotros decimos Cuando efectivamente Una democracia No nos referimos No nos referimos a la democracia Que hoy día Esta democracia De los empresarios O sea que mayores de 14 años Puedan estar sentados En el parlamento Por ejemplo Claro Que puedan votar Que puedan decidir Bueno riamos Nos riamos Disculpa Pero hoy día Los jóvenes Es que ya es como que batiste Todos los récords Es como la más Bueno eres trotskista No hay mucho que analizar Eso es lo que me parece hoy día Que él ¿Por qué nosotros hoy día Entramos al proceso constituyente? Porque no estás de acuerdo Claro Porque nosotros tenemos Un proyecto de sociedad Totalmente distinto Y en ese sentido Un proyecto socialista Un proyecto comunista Y no del comunismo Y el socialismo Que no han implementado De la focalización Del gasto social Por eso yo quería hablar Sobre el problema del Estado Estado subsidiario Estado garante Todos nos hablan Vamos a hablar de eso ¿Ahora? ¿Lo puedo mencionar? Si quieres para poder entrar al debate Bueno si quieres lo puedo mencionar Pero quiero escuchar a Sebastián primero Que está pidiendo la palabra Hace bastante rato Y luego ya podemos hablar Ya sé que ella ha contestado la pregunta Definió un modelo Eso es súper bueno Definió un modelo A mí no me gusta Pero lo definió Esperamos que el otro candidato Haga lo mismo Me gustaría referirme A algo que pasaba En España Es primera vez en la historia Que estas personas Que nosotros vamos a tener La posibilidad de escribir La constitución En democracia Y electo de manera ciudadana Me parece que eso es Lo más importante Y espero Tengo mucha fe Que eso dé Legitimidad a la constitución A mí me gusta ver Las distintas posiciones Porque creo que eso va a nutrir Y va a hacer que nuestra constitución Sea nuestra columna vertebral De cómo interpretar A la nueva constitución Este ordenamiento ¿Qué me parece importante? Y hacia dónde me gustaría Conocer su opinión Cuando uno veía las marchas Habían dos temas Que habían banderas La primera La bandera mapuche En todas las marchas Habían banderas mapuche Y segunda La bandera del medio ambiente Entonces ¿Es posible implementar En nuestro país Una constitución plurinacional? ¿Es posible compatibilizar El Estado El medio ambiente Con la empresa privada? ¿Es posible? Sí, por supuesto A ver Y de hecho Esas dos preguntas Van muy enlazadas Una de mis líneas de acción Es más democracia Más y mejor democracia Y eso dice relación Principalmente A mecanismos De democracia directa Que complementan A la democracia actual Que tenemos Y que dice relación A iniciativa popular De ley Por ejemplo Y también los referéndums En Italia Hay un ejemplo muy bonito En Italia El año 2011 El presidente Silvio Berlusconi Junto al Congreso Aprobaron un proyecto de ley Que privatizaba el agua Y otros dos proyectos más Eso se aprobó Se dieron la mano El Congreso se da la mano La derecha y la izquierda Se promulga el proyecto de ley Y la ciudadanía dijo que no ¿Y por qué? Porque tenía el referéndum En respectivos temas Temáticas Incorporado en la constitución Eso podemos hacer Para mejorar la democracia Para que la gente sienta Que toma decisiones Más allá ¿Estás diciendo Por debajo que el agua ¿Estás diciendo Que el agua es privada En Chile? Total y absolutamente Respecto a cómo está establecida Hoy día Efectivamente Es un bien nacional De uso público En el Código Civil No sé si usted comprende La diferencia entre el constitución Es un bien privado Pero no es un bien privado En la constitución tampoco No, en el Código Civil Dice que es un bien nacional De uso público En la constitución Se le otorga el derecho De aprovechamiento Un privado Respecto de paga Puede pagar Y se le otorga Eso está en el Código Civil Está en el Código de agua Exactamente Aquí voy a coincidir Con mis compañeros de derecha El modelo No debe eliminar El Estado subsidiario Señoras y señores Debe complementarse Con un Estado solidario Y con esto termino Y me refiero al tema Mapuche Michelle Bachelet Así lo entendió En su proyecto constitucional Michelle Bachelet Que ya todos hubiéramos Querido afirmar Establece su artículo tercero De que se establecía El Estado subsidiario Y arregló enseguida Hablaba del Estado solidario Por lo tanto Es perfectamente posible Mantener el Estado subsidiario ¿Quién quiere quitarle Atribuciones a un club Del adulto mayor? O un club deportivo Eso es el Estado subsidiario Haga todo lo que pueda hacer Usted Estado subsidiario O sea, el club deportivo Pero cuando se mete En materia de derechos humanos De tercera generación Tan importante Como los civiles y políticos Que son los sociales Ahí sí que no tiene que estar El Estado subsidiario Entonces se puede complementar Solidario Son los de primera generación De civiles y políticos Segunda generación De economías sociales y culturales Terceras sociedades En la temática mapuche Podemos establecer La autonomía De los pueblos originarios No tan solo Establecer un Estado plurinacional España En su constitución Está el Estado español Y abajo Usted tiene Cataluña Usted tiene el País Vasco Sí, tienen sus problemas Pero ahí son naciones autónomas Y usted tiene un presidente De Cataluña Usted tiene un presidente Del País Vasco Y usted tiene un presidente De España ¿Por qué no podemos avanzar Y hacernos cargo De la deuda histórica Que tenemos con nuestros Pueblos originarios? Comparte esa idea Muy breve Porque me tengo que ir a la pausa Muy breve Bueno, sobre el tema De los pueblos originarios Nosotros vamos por el derecho A la autodeterminación De los pueblos La recuperación De todas las tierras ancestrales Del pueblo mapuche Y ahí hay una discusión Por lo que estábamos planteando Sobre el rol del Estado Porque hoy día Cuando nosotros decimos Derecho a la autodeterminación Del pueblo mapuche Es que puede decidir Si quiere no Ser o no De la nación Chile Una nación que lo lleva Oprimiendo durante años ¿Cómo vamos a lograr El derecho a la autodeterminación Del pueblo mapuche? No por una constitución Sino por la lucha Que viene siendo El pueblo mapuche Por años Décadas De Con luchas Con organizaciones Hoy día ¿Otro país? ¿Del Estado? ¿Pero haciendo una discusión En el territorio? ¿Pareces conceptuales? ¿Otro país? Amigas No es si quiere ser parte De la misma nación Porque hoy ya se reconoce Como una nación aparte Es si quiere no ser parte Del Estado unitario chileno ¿Otro Estado? Y ahí es donde va el tema La autodeterminación Por favor ¿Otro Estado? ¿Otro país? Pero yo te voy a decir una cosa ¿Cómo el pueblo mapuche Va a lograr el derecho La autodeterminación De sus tierras? Según esta constitución Según los acuerdos Que se puedan llegar Donde ¿Quiénes tienen 3,5 millones de hectáreas? Luxich Mate O sea Ellos son los que son dueños Hoy día de Chile Son dueños de las aguas El 80% de las cuencas Pertenecen a los privados El 97% De los desechos Que ocurren hoy día En Calama Son de las empresas mineras Mientras 26 mil personas Viven con carencia De los recursos básicos Pero aparte de Luxich Y Mate Que de verdad Que como que Todos los candidatos Nombran a Luxich Y Mate Pobre Dente En la oreja roja Disculpa Pobre la gente Que había explotado Porque ellos Me interesa el tema práctico ¿Cómo vas a ser un país? En la práctica ¿Cómo lo has pensado? ¿Un país En la región de la Araucanía? Aparte Chile queda dividido ¿Qué pasa con los mapuches Que casi la mitad Viven en la región metropolitana? No, no En la práctica ¿Cómo lo hacen? No te estoy molestando ¿Cómo lo hacen? No, pero te voy a decir algo Que te va a escandalizar Sí Buena como una anuncia No, no Porque en el fondo Yo creo que no podemos Permitir más que exista O sea Yo quiero romper con las fronteras Porque los trabajadores Somos uno aquí En China Uno aquí Y en Francia Uno aquí Y en Colombia La clase trabajadora Es la misma a nivel mundial Y este proyecto Que yo hoy día estoy defendiendo No solamente lo peleo Aquí en Chile Sino una pelea Que tenemos que dar A nivel internacional Y que se viene dando Porque los trabajadores Se vienen levantando ¿El sueño bolivariano? Bueno, pero piensa Después de la caída De Lehman Brothers Y de la crisis económica Que se dio Vienen sucediendo Un montón de crisis políticas En Latinoamérica Va a ser Si es que nosotros decimos Que Latinoamérica Fue el Donde se experimentó Con el neoliberalismo Para que sea la cuna De que caiga el neoliberalismo Y no solamente el neoliberalismo Sino también Este sistema capitalista Completamente irracional Tengo que hacer la pausa Tengo que hacer la pausa Vamos a seguir debatiendo Con nuestros invitados Del día de hoy Hablamos de la constitución De qué constitución sueñan De qué De qué carta fundamental Quieren estampar Así es que vamos a hacer una pausa Y seguimos con ello Y por supuesto Con nuestros panelistas también Para estas elecciones Del 15 y 16 de mayo No solo se eligen Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes, concejales Y los nuevos gobernadores regionales Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo Posible de candidatos Por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Y una reseña biográfica Incluso de cada uno Y cada una de ellas Para votar hay que estar informado Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Esa es la experiencia De usuario Y Soho es la empresa Lídera en el continente En aquello Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y pide Una reunión por WhatsApp Saludamos al agua Que nos hidrata Que siempre entra De esta manera Al estudio Y el conductor La toma con destreza única Las tinajas Las tinajas Naturalmente alcalina Es el agua Que toman nuestros panelistas Y nuestros invitados También por supuesto Exíjanla ¿Cómo? Ah, pueden entrar Al Instagram Y por ahí pueden pedir En serio Mira, se pide por el Instagram Qué fantástico Ahí va Migueliza Te la tiro fácil Te la tiré corta Uy, perdón Fue error mío Reconozco que fue error mío No, no, no estoy enojado Ya, ok Ya, ahí sí Ahí va Bien Muy bien Ahí está Un aplauso Hacemos la pausa Y seguimos con más Hacemos sin filtros Conversamos del Chile Que viene Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales puntos De la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir contagios De coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Muy bien Seguimos haciendo este programa especial A propósito de la De la pronta elección Estamos al lado Y más allá de tocar un tema específico Como ha sido la tradición De estos ya casi 70 programas Que hemos hecho acá Estamos hablando de la constitución Más en general ¿No? ¿Cuál es la constitución Que nuestros invitados sueñan Y vamos a conocer ahora Con qué temas van ellos Con qué temas llegan ellos Para proponer A la convención Que va a debatir La nueva carta fundamental Valeria Yáñez Candidata por el Distrito 13 Nos acompaña Rodrigo Reti Candidato por el Distrito 12 Rodrigo Apoyado por Ciudadanos Partido Ciudadanos Partido Ciudadanos Y tú Apoyada por los Trabajadores Revolucionarios PTR Partido de los Trabajadores Revolucionarios Pancho Rebo Sí, mira A ver Lo primero es que Hemos logrado sacar ciertas ideas Pese a todo el debate que hemos tenido Hemos sacado ciertos conceptos De modelos de Estado La compañía del PTR Efectivamente Ha por un Estado Un poquito más totalitario Nuestro amigo Ciudadanos Va por una socialdemocracia Finalmente Defendió el principio de subsidiaria Lo que a mí me parece genial Muy bien Que enhorabuena se reconozca Y que entendamos que Se tiene que avanzar Hacia la solidaridad Eso es súper importante Hay ciertos temas conceptuales Que me gustaría aclarar Lo primero Es que los derechos de primera generación Amigos son los civiles y políticos Civiles en primera instancia Políticos de derecho a voto en segunda Los de segunda generación Son los derechos económicos Sociales y culturales La gran diferencia entre uno y otro Es que los de primera generación Señor Estado No se meta conmigo Mucha subsidiariedad Efectivamente Segunda generación Señor Estado Póngase un poquito más con las lucuitas Porque acá lo que tenemos que hacer Es financiar prestaciones sociales Tercera generación Amigos Derechos de sociabilidad Donde se meta el tema Que algo también conversamos Que el derecho a vivir Nuevamente libre de contaminación Y todo el tema de la sindicalización ¿Cierto? Ahí tenemos una estructura De los derechos de primera, segunda y tercera generación El tema del derecho a agua Está regulado en el Código Civil Artículo 595 Como bien nacional de uso público Pero está básicamente En el artículo 4 y 5 El Código de Agua Ya también deberíamos tenerlo súper claro La plurinacionalidad Es una demanda histórica Del pueblo mapuche Que nos dice mucha relación En la autodeterminación Con si queremos o no queremos Un Estado unitario ¿Cierto? Y eso es lo que se está discutiendo Y por algo el convenio 169 de la OIT Y la declaración de los pueblos indígenas Establece que eso puede ser siempre Dentro del margen De un Estado unitario Habiendo aclarado Un par de cositas nomás Metamos un poquito El tema de supremacía constitucional Algo breve Algo breve Pero que no la podemos dejar pasar Por si fuera muy al voleo A ver Metamos una supremacía constitucional La importancia de los tribunales constitucionales ¿Qué opinan ustedes Respecto al control constitucional? ¿Les gusta el modelo Por ejemplo Del sistema de control desconcentrado Muy ligado a Estados Unidos O les gusta Todo el sistema más concentrado Ligado a los tribunales constitucionales Básicamente de Europa Y si les gusta No el control preventivo Represivo de ley ¿Y cómo lo aplicarían? Por ejemplo Si les gusta el modelo De la constitución de 1833 O les gusta Cómo se modificó en 1925 Finalmente ¿Qué opinan Con el tribunal constitucional? ¿Para dónde lo metemos? ¿O lo sacamos? A ver Oye Pancho tiene como una capacidad De con la introducción Como que dejar pasmado uno Ajá Tiene mucho conocimiento técnico Yo lo relevo Y lo felicito Ajá Gracias El tribunal constitucional Como tema general Yo creo que debe continuar En la constitución El problema de este tribunal constitucional Es que interpretaba Una constitución Hecha por unos A quienes había que ir a preguntarle Cuando se tenía que cambiar Algunas cosas La diferencia es que ahora La constitución Va a ser un acuerdo Entre todos nosotros Exacto Y aquello va a ser fruto De la deliberación Y la colaboración Y yo voy a querer Personalmente Que haya un tribunal Constitucional especializado Que permita conocer De determinados asuntos Constitucionales Eliminando el control Eliminando el control preventivo Por ejemplo Pero estableciendo Un control a posteriori Cuando la norma Cuando la ley Sale del congreso Ajá Hoy día Usted tiene un control preventivo Que permite detonar Antes de que sea ley El control preventivo Del tribunal constitucional Ese tipo de control Yo lo eliminaría Y dejaría un control A posteriori Y también establecería Un número impar De ministros Del tribunal constitucional También Porque el día de hoy Es un número par Y dirime La presidenta En esta ocasión Que tiene una clara Porque no está en la constitución Es verdad Antes eran siete A ver El tribunal constitucional ¿Qué le parece a usted? Eliminarlo desde ya O sea Tercera cámara No me clara Pero ¿cómo? O sea Hoy día Quedó claro Sobre todo El tribunal constitucional Digo una de las herencias Más claras de la dictadura Totalmente antidemocrático Ay amiga Nuevamente Por favor Pero bueno Digamos Si tú me preguntas Te digo Quiero eliminar El tribunal constitucional Sí Pero después se mantuvo ¿Y qué es lo que ha hecho El tribunal constitucional? Defender la constitución Del 80 Por eso A eso es a lo que yo me refiero Entonces desde ahí Nosotros decimos Que queremos tener una Amiga ¿Sabes qué fue el presidente Que más veces fue Al tribunal constitucional En la historia de Chile? Salvador Allende Y no sabes cuándo se fundó Pero mira Disculpa Porque hay muchas discusiones técnicas Me parece muy bien Que puedan hablar En términos técnicos Es lo que tienen que saber Pero te puedo decir algo Perdón No pero que te voy a decir algo Porque lo que ustedes Tienen que saber Es cómo hoy día se vive Y que no es solamente Una reforma O una pequeña maquillaje A la constitución Que es lo que pretende Hacer la convención Constitucional Con los electores Por eso a lo mejor Tú dices Tú no vas a estar En el proceso constituyente Puede ser que no Porque el sistema Nuevamente beneficia A los partidos tradicionales El proyecto que nosotros levantamos Es un proyecto De las demandas Que se han puesto en la calle Es un proyecto Que tiene que decir ¿Qué es lo que dijeron Los portuarios? ¿Qué fue lo que dijo El pueblo de Chile Organizado en las calles Hace una o dos semanas? ¿Queremos terminar Con el tribunal constitucional? ¿Queremos terminar Con las AFP? Entonces aquí Ustedes me van a empezar A discutir Es que hay que hacer Cierta reforma Es que eso es lo que Permite la constitución Y lo que nosotros Queremos es poner fin A las AFP Por un sistema Tripartito Solidario Financiado por Digo Tripartito solidario Administrado por los trabajadores Y los jubilados Ese es el sistema Por ejemplo Que nosotros proponemos Frente a las AFP Entonces No se trata solamente De hacer ciertas leyes O ciertos maquillajes Porque aquí Todos ustedes Pueden discutir muy bien Podemos traer láminas Podemos traer a personas técnicas Pero también me parece a mí Que hoy día Los trabajadores Tienen que elegir Qué tipo de sociedad quieren Y ese es el proyecto Que nosotros levantamos Por eso nosotros decimos Un gobierno de las y los trabajadores Donde podamos decidir Ahí Me quedaron dos cosas pendientes Que quería mencionar Cuando tú dices Que nosotros vamos Por un sistema totalitario Mi respuesta es Totalmente no Nuestro proyecto Está al servicio De las grandes mayorías Hoy día Todas las ganancias Que se hacen del cobre Todas las ganancias Que se hacen del litio Pueden estar perfectamente Al servicio De las grandes mayorías Y no de un puñado De 10 familias Que son las dueñas Que son las dueñas del país Y sus amigos Los Luxich Los Mate Que están enriquecidos Como tercera vez Que los nombras Por Dios Y los voy a seguir nombrando Hans von Seleroux Que aumentó sus ganancias En un 40% En plena pandemia Y que recibieron Clases de ética Después de los financiamientos Ilegales Que hicieron A las campañas políticas ¿Cuánto fue El mayor fraude Del fisco En este país? ¿Cuál fue? Paco Gate 35 mil millones De pesos robados Entonces vamos robando Vamos saqueando ¿De que la vieron No fue mayor? Tengo la duda Y bueno Mira puede ser Que a lo mejor Me equivoqué En un cero Me equivoqué En un acomo Me equivoqué Pero los números Nunca han sido El fuerte De tu sector Vale Se te puede olvidar Un cero Mira pero te puedo decir Algo No claro No mira Te puedo decir Algo Estás diciendo Que los empresarios No le interesan los números Te voy a hacer una pregunta ¿Tú sabes cuánto De una TENS Del hospital Barros Luco? ¿Sabes cuál es El sueldo De una TENS Del hospital Barros Luco? Que hoy día Está trabajando 24 horas En plena pandemia Resolviendo La pandemia En este país 400 mil pesos Sueldo base Y perdón 192 mil pesos Sueldo base Y las 400 lucas Se la hacen con puro bono ¿Sabes con cuánto Se jubila Una trabajadora En el hospital Barros Luco? Y si te lo voy a decir Porque me da rabia Me da impotencia Que hoy día Estén hablando De cifras Sin pensar Pero hoy día Cuál es la realidad Que viven los trabajadores En este país Amiga Te voy a hacer una consulta Una consulta ¿Tú votarías Por Gabriel Boric? No ¿Es de derecha? No, no, no Porque Gabriel Boric O sea No, ciertamente No, pero por favor Déjenla contestar A ver Bueno, ¿por qué no votaría Por Gabriel Boric? Porque es claro El acuerdo de paz Y nueva constitución Se fraguó En la más completa impunidad Hay compañeros presos Políticos de la revuelta Tú eres candidata Bueno ¿Cómo compatibilizas eso? No, es un error completo Lo que estáis convirtiendo O sea Para ustedes Todo lo que yo digo Es un error A ver, espérate Me requiero lentamente Me requiero lentamente Nátaly Campuzano No, mira Yo quiero decir Acá A mis colegas Que lo que hizo El Pancho fue ahí Lanzarme una Una chispita Y no entraría A ese tipo de debate Ahora yo sí Yo soy parte De militante de convergencia social Y espero Que muchos firmen Por Gabriel Boric Que creo que fue fundamental También para poder En este caso Poder hablar hoy día De este plebiscito Y también Para lo que se viene Nuevamente Pero creo que también Todas las partes Tienen que ser Tienen que ser parte Del debate constitucional Y me parece coherente Lo que tú estás indicando A raíz de lo que el PTR Constantemente ha levantado No me parece nada Irrisorio De lo que ella está Indicando acá Frente al modelo Frente a la discusión Que está instalando Ahora yo creo Que es necesario también Y que lo voy a volver a preguntar Porque una de las grandes falencias Que no se sabe Cómo la gente Aquellos los cabildos La gente que fue parte También del proceso De la movilización Va a participar Y va a conducir Se va a conducir El contenido de los debates Que están en los espacios territoriales Cómo vamos a llevar a cabo eso A través de qué tipo de democracia Insisto Basta con la democracia actual O tenemos que tener Una democracia participativa Más constante Frente a ello Y a la vez también quiero volver A poner un tema Que para mí no puede quedar fuera Que es el estado de cuidado En razón a que Ahí le gustan mucho los números Pero cuando hablamos Del Producto Interno Bruto Hoy día parte importante Y fundamental Que no está Y es en este caso Las labores de cuidado Que son parte de las mujeres Y que podrían aportar En gran parte Si se reconociera Esa de trabajo Que hacen constantemente Y que sostienen Parte importante De la sociedad Y del modelo ¿Creen ustedes Que tienen que ser parte De esta nueva constitución? Ya, partamos por Espacios participativos Democracia participativa ¿Cómo le damos forma A eso? ¿Rodrigo ya contestó eso? Sí, ya lo contesté Pero como posterior A si estuviéramos viviendo En la nueva constitución Yo creo que tú Te refieres A cómo la convención Constituyente Baja al territorio No, no, no O posterior a El producto De la nueva constitución Cómo se hace cargo De la democracia De mejor democracia A través de las formas Que entiendo yo Debe hacerse Que es democracia directa Otorgarle a la ciudadanía La posibilidad De tomar decisiones Mucho más allá De votar cada cuatro años Por sus autoridades ¿Y de qué forma por ejemplo? Iniciativa popular de ley Bien Referéndum El ejemplo de Italia Es muy gráfico No tan solo estaba El proyecto del agua También estaba Se incorporó la energía nuclear A la matriz energética En Italia ¿Consultamos por ejemplo? Imagínense que hubiera pasado Eso está en el proyecto En el Instituto Universitario Imagínense que hubiera pasado En Chile Con la ley de pesca Si hubiéramos tenido El referéndum Respecto en la constitución Del 80 La gente le habría dicho Que no ¿Y cuántos problemas Nos habríamos evitado? Todo lo posterior Del financiamiento ilegal Y todas esas problemáticas Se podrían evitar En la medida De que la ciudadanía Tome más decisiones Para mejorar la democracia Valeria Valeria, perdón Democracia participativa ¿De qué manera? ¿Cómo estamparla? Democracia participativa Me parece Nosotros lo que planteamos Evidentemente Es que queremos decidir No solamente que hayan Instancias consultivas Proyectos de ley Cuando nosotros decimos Renacionalización De los recursos naturales Bajo gestión De sus trabajadores Y comunidades Que también decidan Cómo poner esas ganancias Al servicio Digo, insisto nuevamente Al servicio De la gran mayoría Pensemos en el problema De la salud Por ejemplo Que es un problema Que está muy en boga También a partir de la pandemia Hoy día en Chile El sistema de salud Es totalmente fragmentado ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque creo que nos permite Pensar el proyecto de país La salud hoy día en Chile Está fragmentada El sistema primario La atención terciaria La atención secundaria No hay fichas Que unen un sistema de salud Es decir Yo voy a ese FAM Me mandan al hospital Y no tienen idea Por qué fue que Y me van Y me ven un cáncer de mamas Por ejemplo Pero no ven de conjunto También la integralidad De la salud Que tenemos en nuestro cuerpo Entonces en ese sentido Cuando nosotros decimos Sistema de salud único Es una pelea entonces ahí Pero que pueda ser gestionado Por los trabajadores de la salud Las comunidades científicas Y los usuarios Porque hoy día No podemos pensar El mismo sistema De salud En el norte Al sur Porque las condiciones Son distintas Entonces cuando nosotros Decimos gobierno De las y los trabajadores Es poder decidir Todo No solamente Un proyecto de ley No solamente Que nos hagan consultas Porque en el fondo La constitución actual Lo que establece En el punto de soberanía Es decir Con los ideal derechos Que yo tengo a decidir Es los plebiscitos Y las elecciones Eso no es soberanía Van a contestar Sobre los cuidados Ahora Que es otra pregunta Que hacía Nathalie Campuzano Y luego seguimos Con más preguntas Del panel Voy a simplemente Saludar a algunos Auspiciadores A esta hora De la noche Llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne Angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor Hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Miguel Si, raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Lo sigues en Instagram También Bite Me Organic Burger Ahí los encuentras Para mayor información Saludamos a Publi Metro Pues sabías que es El diario gratuito Número 1 De Chile y el mundo Te acompaña Y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario Se entrega de manera segura Con las medidas De sanitización Por supuesto A propósito De la contingencia Publi Metro Es el diario De los chilenos Publi Metro Está siempre contigo Quiero contarte Que en Interfilm Puedes encontrar La variedad De productos De sanitización Y cuidado personal A un precio increíble Sin la necesidad De salir de tu casa Ingresa a la www.interfilm.cl Selecciona Lo que requieras Y listo En unos días Van a estar en la puerta De tu casa Así estamos más Protegidos Y nos cuidamos Entre todos Estas mascarillas Por ejemplo Las pueden encontrar En Interfilm Ahí están disponibles Entre otros productos Como te contaba Seguimos conversando Acerca de La constitución En general Principios fundamentales Los contornos De esta nueva carta Fundamental Con nuestros dos Invitados Que les dimos Chipe libre En el día de hoy Para volar libremente Como aves Por ahí Querida libertad Voy Tengo un tema importante También quieren preguntar Yo creo que Los temas que estamos Hablando acá Derechos de agua Derechos a la salud Son fundamentales Quizás nos vamos Un poco a lo técnico Y yo quiero hablarle A la gente A don Pepe A la pareja De señoras De la señora Juanita Que hablábamos el otro día El que no está en Twitter El que a lo mejor No voy a ganar Ni un like con esto Pero yo creo Que es importante Que la gente Se fije en sus candidatos En la importancia Que le dan A la persona Frente al Estado Más rol para el Estado Más libertad Para las personas Más libertad De emprendimiento Que el Estado No lo tape De burocracia O que el Estado Sea el que mande Al final Y el que dirija Todo esto El derecho preferente De la educación De los padres Que tú puedas Elegir la educación Para tus hijos Tal como se hace En el sistema privado O seguimos dando Al poder al Estado Que la tómbola Que no se pueden elegir Los programas Etcétera Hay millones de cosas más La inmigración Un tema súper importante Que ha dejado Bastante desfavorecida A las clases Más vulnerables Porque muchas veces Los inmigrantes Tienen prioridad Sobre los chilenos A mí me parece Que un inmigrante legal Debería tener Los mismos derechos No menos Los mismos Es así Ah Sí Por mandato De Michelle Bachelet Se establecieron Prioridades Para los hijos De inmigrantes No es así Eso es así Y la gente Que lo sufre Es la que lo sabe Eso es tremendamente Grave Lo que están haciendo Porque por persona Con el comentario Que tú cometes Después nos faltan Las personas locas Que van y atentan Contra a esa persona Los seres humanos Somos únicos Y en todo el mundo Sus derechos Son Por decir una verdad No me vas a acusar De que estoy llamando A la violencia Por favor No para nada Añadiendo a la pregunta A la pregunta De la colega Uno de los temas Importantes Que salieron En las marchas Tenía que ver Con la descentralización Es decir Lamentablemente Nuestro estado Construye La misma casa En Arica Y se mueren de calor Y la misma casa En Puerto Natale Es un otro tema Que venía ¿Qué quiero preguntar? ¿Qué quiero preguntar? No he terminado de hablar Quiero saber A qué les interesa De los temas Que yo dije A los candidatos Sí, pero ponen una pregunta Entonces consulten A nuestros invitados Yo también les quiero preguntar A ver, espérate ¿Cuál es la pregunta? Magdalena ¿Cuál es la pregunta? Para que contesten Una pregunta Uno de esos temas Que les gustaría Explayarse Explicar Algunos de los temas Derecho preferente De los padres El estado Sobre la persona individual Inmigración Si quieren A ver, la derecha Funciona en base A falsos dilemas Como ponerle a la gente Usted tiene que optar Por esto o por lo otro Me parece irrisorio Que ponga Como ejemplo Optar por la persona Por el emprendimiento No, no, no No he dicho Persona o emprendimiento No, la persona Con libre emprendimiento O el estado Que pone trabas Y burocracia Pero te hago una pregunta Pero no es persona Emprendimiento Van juntos El estado más grande No, pero el estado Es la pregunta básica Del constitucionalismo La pregunta básica Otorgarle mayores Herramientas al estado Subir la carga tributaria Podemos abordar El tema tributario Menos impuesto Pero usted sabía Que Estados Unidos Creció más que nunca En su historia Cuando tenía tasa Impuesto a la renta Del 90% Sobre 250 mil dólares Estamos unidos La verdad es que nos gana Pero por lejos En todo Entonces no Usted sabía Que los países No es un cuestionario Para mí Quiero que contestes tú Porque a nadie le importa Lo que yo sé o no Ustedes tienen un relato Y dicen Y le dicen a la gente La derecha tiene los números Los números No los acompañan a ustedes Bueno Pero contéstame Los países de la Donde Cuando tenían nuestro ingreso Cobran el 34% Yo no te he atacado Rodrigo Quiero que contestes Si algo de lo que yo dije Te interesó para contestar Es falso dilema Yo opto Porque las personas Puedan tomar decisiones Evidentemente Opto por el libre emprendimiento Que es una de las dos caras De una moneda Que se llama justicia La otra cara Es la igualdad Y no la igualdad Y quiero recordar Lo que dije al inicio Que no es la igualdad de ella No es la igualdad de todos En todo totalitarismo Pero si acercarnos a estándares De ponernos al día En materia de derechos humanos Como bien dijo Pancho Que son de segunda generación No es pacífico el asunto Hay muchos autores Que dicen que son de tercera generación Mientras no le otorguemos Condiciones de vida material Mientras no le otorguemos Condiciones de vida material A los ciudadanos de la república Para que puedan ejercer Genuinamente la libertad Porque la libertad No es tan solo Que ustedes no lo tengan Amarrado acá con una cuerda ¿En serio? Es poder ejercer la libertad Es poder ejercer la libertad Es que tú Disculpas todo lo que decimos A ver, Valeria Quiero escucharte el día A lo mejor te quiero Anunciar sobre lo que Todo respecto de la Educación Derecho preferente De los padres Para elegir la educación De sus hijos Y la no interferencia O la no injerencia Del estado En los planes Educativos Ni los unos ni los otros O sea esta idea De la libertad De enseñanza De la libertad Que ustedes han implementado La libertad para su clase La libertad para los que Puedan pagar millones Porque hoy día En plena pandemia Los quintiles más pobres El 44% No tiene acceso a internet Y hay un problema ahí Hoy día Que nosotros no tenemos Ni siquiera el derecho A poder educarnos Porque no tenemos Del estado Del estado Bueno pero te voy a decir algo Nosotros no vamos por Y es la discusión del estado Que quería plantear en delante Que no es solamente El gran padre estado Que todos damos Todo al estado Nosotros decimos Que queremos una Educación gratuita 100% financiada Por el estado Pero que pueda ser Controlada Por los profesores Las comunidades educativas Los apoderados También Porque ellos también Pueden decidir Qué tipo de educación Quieren Hoy día los estudiantes Tenemos mucho que decir Sobre educación Y el año 2011 Lo demostramos Cuando luchamos Por el derecho A la educación gratuita Y de calidad Y cuando nosotros Decimos de calidad También es poder decir Una educación integral Donde también podamos tener Educación sexual Por ejemplo Para poder decidir Y hay un problema También importante Que seguramente Vamos a entrar en discusión Que es el derecho También a uno poder decidir Y eso también es parte De hoy día La lucha por La educación sexual Para decidir Los anticonceptivos Para no abortar Y el aborto legal Para no morir Que me parece Que es un tema fundamental Que también tiene que estar Hoy día Planteado sobre la mesa Y cómo se ganó Terminó el programa Terminó el programa Perdón Se me fue el paso Que se me ocurrió Porque ya el tiempo Podéis correr como Naruto Para que el programa Ya termine No, no, no Para que ya la ve Para que ya la ve Para que ya la ve Eso ya tiene Ya tiene marca registrada Que en Chile No voy a ser yo el Naruto Que te vaya muy bien Muchas gracias Mucha suerte En la elección Que te vaya bien Y a ti también Rodrigo Muchas gracias Que les vaya bien A ambos Muchas gracias por estar acá Muchas gracias también Y bueno A levantar una alternativa De las y los trabajadores La fuerza la van a ganar en la calle Con fuerza y organización Fantástico Muy bien Muchas gracias Muchas gracias al panel Les quiero dar las gracias Por la conversación Mañana también tenemos Programa abierto Mañana también vamos a estar Conversando en esta En esta clave Constitución Contornos de la De la Constitución No vamos por temas específicos Como ha sido la tónica De todos estos programas A propósito de que se nos Acerca la fecha De la elección Y queremos entregar Programas más sintéticos también Que estén muy bien Hasta la otra Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Angus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Y Porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin filtros El diario gratuito El diario gratuito Gracias por ver el video.